Caminando de rodillas por las calles, así comenzó el castigo al que sometieron en Quiche, Guatemala, a un joven acusado de robar teléfonos celulares. Pero la cosa no quedó ahí, ya que los ancianos le dieron unos buenos azotes con ramas de árbol frente a todo el público, esto como lo manda la justicia tradicional maya. ¿Por qué buscan una mujer con hijos, hermano? A la mañana me logró mi hogar, hermano. Fuera de sus casillas, este hombre tomó su mototaxi y fue...